Los de mi generación fuimos poco afortunados. En escasas oportunidades vimos jugar bien a Perú. Antes del proceso clasificatorio de Rusia 2018, en el que después de 36 años clasificamos al Mundial, solamente habíamos sido un equipo irregular con chispazos de brillantes. Uno de esos chispazos de brillantes fue ante España en el año 2004. Era impensado que un equipo menor, a comparación de la España de Raúl y Casillas, podía hacerle un partido de tú a tú. Sobre estas imágenes hablaremos a continuación. España salía con Casillas, Miche Salgado, Marchena, Iván Elguera, Puyol, Xavi Alonso, Baraja, Valerón, Vicente Rodríguez, Echeverria y Raúl González. Perú salía con Ibañez, Rebocio, Soto, Hidalgo, Churliza, El Chorri, Mendoza, Segarra, Galiquio, Solano y Pizarro. ¿Qué tal equipazo que tenía España en ese tiempo? Sí, tenía un equipazo, la verdad, jugadores del Barcelona, del Real Madrid. La verdad que un rival muy duro para Perú, que nosotros pensábamos que iba a ser superado ampliamente por una España que cuatro años después se coronó campeona de la Eurocopa 2008. Mira cómo empieza Perú, o sea, es un pase en profundidad de Pizarro. Perú va a proponer desde el arranque, ¿no? Alguna característica un poco, creo que era el deseo personal de Autori, ¿no? Sí, los dirigidos por Autori salieron con bastante entusiasmo, ¿no? Podríamos decir que en realidad querían proponer también, no querían quedarse atrás, no querían especular, no querían esperar, ¿no? Directamente tuvieron la iniciativa, ¿no? Pero mira cómo sale Perú, ¿no? O sea, full toques, quizás en esa última definición fallaban un poco, pero era un Perú que salió a proponer, algo para la época un poco raro, ¿no? Porque Perú era generalmente un equipo que ante cuadras un poco más grandes solía chiscarse, ¿no? Esta no fue la excepción. No, después se convirtió en una característica de Perú, más bien Perú. Luego se volvió un equipo que se agrandaba ante los grandes. Ahí vemos justamente un saque lateral, me parece que es del Chorri, vemos a Claudio Pizarro. ¿Qué tal Pizarro en ese momento, no? Pizarro en ese momento tenía un muy buen presente en el Bayern Munich. Ahí la saca Casillas con las justas, ¿no? Sí, y Casillas, un Casillas joven, teníamos, mira, Galiquio. Galiquio, pues, increíble, ¿no? Centro y Casillas que las haga con las justas, ¿no? Mira, disputando el balón Galiquio en ese cabezazo, ¿no? Bueno, vemos a Perú tocando. Perú tocaba a España, le tocaba. Por un momento aplicando el tiki-taka que luego sería marca registrada de España, ¿no? Mira, toque, toque. La España que se basó luego en el Barcelona, ¿no? Claro, y vemos otro intento más de Perú, ¿no? Vimos a un Pizarro jugando mucho mejor que varios partidos de la eliminatoria. Esos primeros 20, 25 minutos de Perú en el que le proponía a España, vimos a un Pizarro que se movía mucho en el área y que tuvo oportunidades. Pero si te das cuenta, en esta ocasión era un Pizarro que jugaba netamente de punta y a un Andrés Mendoza que jugaba un poco más retrasado, ¿no? Creo que el esquema de Perú con tres arriba nunca funcionó y creo que eso fue lo que pasó Factura en algunos momentos, ¿no? Cuando se intentó jugar con los llamados cuatro fantásticos, con Farfán y con Vargas en la volante y con Pizarro y Guerrero arriba, ¿no? Creo que nunca funcionó eso, pero en esta ocasión sí creo ver también, como dices, un Pizarro mucho más comprometido, ¿no? Esta es la jugada del gol. Arranca Mendoza por izquierda, gambetea, la para Solano y de cachetada. ¡Jua! Un golazo de verdad de los típicos de Solano de larga distancia. Tremendo gol de Ñol, ¿no? Muy buen pie, un jugador de muy buen pie que lo demostraba en Inglaterra. Teníamos un buen Solano en ese tiempo, ¿eh? Teníamos un Solano en su mejor momento. Y creo que justamente entre ese 2003 y 2004 pudimos ver chispazos del mejor Ñol, ¿no? Porque ese Ñol también le marca un gol a Brasil en el Monumental, que sirve como empate, ¿no? Tras un centro excelente de Memos Salas en esa... Vemos a Autori cereblando y a partir de este momento Perú sorprendía. Perú ya era un equipo que se salía del libreto y España estaba realmente asustado por algunos momentos, ¿no? Sin ideas y sin elaborar oportunidades claras. España estaba desconcertada, ¿no? En ese momento estamos hablando de que España, en esos tiempos, ya después fue la supercampeona, España todavía tenía los fantasmas de los cuartos de final, los octavos de final. Entonces España era un buen equipo, admirado en el mundo. Mira cómo sale Perú y Hilda, mira, otra vez. Nueva llegada. Nueva llegada. Nueva llegada. Este me parece que es Martín Hidalgo, el que va a aprobar. Sí, palo. O sea, Casillas, literalmente, la saca con las uñas. Es increíble. No, sí. O sea, yo recuerdo este partido, fue una... Me parece que fue en verano, sí, 18 de febrero del 2004. Invierno de España. Verano de Perú, nadie esperaba. Obviamente esperábamos este partido por la importancia que tenía. Era muy raro que Perú enfrente equipos europeos por aquel entonces, ¿no? En el Olympique de Montjuic de Barcelona. Ese estadio es precioso, es un estadio olímpico que se inauguró para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Increíble, en verdad, ¿no, Hilda? Pero a partir de este momento, Perú parece que se engolosinó con la pelota, no encontró y no liquidó el partido cuando debía. Y eso, en equipos grandes como España, pasa factura, ¿no? Vemos aquí la lesión de Baraja, me parece. No, Albelda. Albelda, ¿no? Y a partir de ese momento, España empieza a proponer, España empieza a jugar. Me parece que esta es la jugada del gol. A ver, vamos a ver. Centro, se hace una pelotera en el área, efectivamente. Sí, y un golazo también. Y el gol de, me parece que es Echeverria. Sí, Echeverria. Echeverria, ¿no? El jugador vasco y el equipo de Iteñaki y Sáenz se ponen adelante, ¿no? Un centro de Vicente Rodríguez y lo liquida. Lo liquida en Perú. Y otra vez, ¿no? Otra vez por arriba, ¿no? ¿Cuántas veces vimos repetida esta escena, no? Centro por arriba y definición al piso, ¿no? Pero Perú siempre le iba muy mal por arriba. Mira, ahora acabamos de ver también. En dos minutos, España nos voltó la torta. Y nos regresó la... A Baraja, metiéndonos el segundo gol, que fue el resultado final. Pero, más allá de eso, estos 15 minutos de Perú creo que fueron recordados por varios de nuestra generación. Como los más brillantes, al menos de los años 2000, ¿no? Después vendría la eliminatoria del 2010, la del Bacle con Chemo del Solara a la cabeza, el escándalo de gol de los cintas. Últimos también, ¿no? Últimos. Y creo que el último gran chispazo de esa generación fue este, ¿no? Churliza también jugando un excelente partido, ¿no? Creo que dentro de las limitaciones que tuvo Perú, esos 15 minutos fueron realmente descoyantes. Lamentablemente el resultado no nos acompañó en esa ocasión, pero de eso hablaremos más adelante, ¿no? Si te gustó este video, dale like y comenta. Síguenos en redes sociales y visita hinchaperuano.com